Bueno, este fue el primer día y intenté hacer el ejercicio de haciéndome más consciente y este día en especial tuve mucha presión del trabajo y sobre todo de mis actividades extracurriculares entonces yo me enfoqué más en hacer mi actividad de tarea pero se me hizo un poco difícil por todas las presiones que tenía en el trabajo fue muy pesado mi día y sobre todo de lo que tenía que hacer, que me restaba por hacer pero en cuanto a la charla mental, sí trabajé y se me hizo colaborar más fácil entonces lo que tuve que hacer fue que me enfoqué en la tarea que estaba haciendo en el momento y pude notar que fui más productivo además que organicé mi tiempo efectivamente para poder lograr todas mis actividades sobre el día y al final del día terminé todas las actividades y terminé siendo muy efectivo en cada una de ellas bueno, ahora en el segundo día tuve menos presión del trabajo y menos presión de la escuela ya que cumplí con todas las actividades, entonces me enfoqué a lo que era lo deportivo entonces durante el trabajo estuve muy tranquilo, comí mis horas, cumplí con todas mis tareas concentrándome solo en el trabajo, no tuve nada de tarea de la escuela, entonces pude concentrarme al 100% y la actividad ahora me fue muy útil porque al momento de la actividad física de entrenar rendí al 100%, no me sentí cansado y estuve enfocado solamente en el entrenamiento y no lo que tenía que hacer después del entrenamiento entonces yo creo que el ejercicio este día sí fue un poco más productivo, me sentí bien y estoy siendo un poco más efectivo que el día pasado, ayer me sentí efectivo al 20%, ahora estoy efectivo un 50% lo que me hace sentir mejor y silencié mi charla mental, entonces fue mejor para mí juzgué menos a las personas y me estoy enfocando más en lo que dicen y poniendo más atención en lo que en lo que me platican o me explican ok, hoy fue el tercer día de la actividad y a pesar que era, es viernes y es día de nóminas en el trabajo me enfoqué a contar, cuenta el dinero físico para entregar nómina y me concentré al 100% sin tener que pensar en la clase de la tarde y me ha sido mucho más efectivo porque me estoy concentrando, terminé más rápido y terminé efectivamente cuando en otras ocasiones batallo mucho y mi contexto emocional de toda la semana fue que me sentí mucho mejor, me sentí más concentrado en las cosas menos estrés y trabajando con menos estrés me sentí que rendí más al mismo tiempo siento que descansé más, mis horas de dormir, mi tiempo me lo administré mejor y este proceso se me hace muy efectivo, muy productivo para toda la semana